hola amigos de youtube bienvenidos a este mi canal tu canal el canal de todos ustedes muy bien en la descripción de este vídeo podrás encontrar los links relacionados a esta aplicación que estás viendo en este vídeo o que te interesa saber en este vídeo y muy bien este proyecto está apareciendo un fragmento de cómo suscribirte a mi canal al igual que te estaba apareciendo un fragmento de cómo activar los orígenes desconocidos para poder disfrutar sin la aplicación que descargues en este vídeo del vídeo suscríbete al canal este al final del vídeo encontrarás un vídeo ahí en un vídeo para que bueno le das clic si te interesa bueno si te interesa alguno de los servicios comerciales que verse en este vídeo le das clic al que te interese al final del vídeo y para que te redireccione a él de éste o si te interesa alguno de mis vídeos igual te está dejando un vídeo al final del al final de este vídeo para que lo veas muy bien dale que este vídeo suscríbete al canal no te vayas porque la fiesta apenas está empezando y falta mucho para que acabe así que por el momento no va a acabar no sé con el vídeo no sé con el vídeo muy bien amigos de youtube desafortunadamente nada más lo pude subir a media no lo pude subir a media file entonces lo que va a pasar es que vas a descargar el archivo y tú ya sabes cómo y muy bien una vez que se haya descargado completamente lo que va a pasar es que lo vas a ver clic en en la descarga y lo vamos a instalar bueno yo por ejemplo ahorita se me pone así porque lo acabo de subir pero yo lo voy a buscar aquí está descargar descargar ya esperamos a que se descargue si tú bueno tú como estás viendo este vídeo no te va a poner así no te va a poner así porque yo lo acabo de subir antes que nada te quiero recomendar un vídeo por aquí está apareciendo en la pantalla va a aparecer con el nombre para que lo busques muy bien por aquí va a estar ándale esa no te recomiendo que lo busques o sea su vídeo muy bueno y muy entretenido búscalo dale like este vídeo suscríbete al canal muchos me decían hoy es rafa este este quiero mandar un mensaje a una tipa que yo conozco y quiero mandar una tipa que un mensaje a una tipa que yo conozco pero no quiero que reconozca mi voz muy bien si tú eres tres personas déjame decirte que este en estos días no sé cuándo no te voy a prometer nada pero no sé cuándo voy a subir un vídeo relacionado a eso como distorsionar tu voz o como cambiar tu voz para que la persona aquella persona diga pero qué qué cojones quién eres tú o o o o o o o Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero yo en lugar de este video Iba a subir otro video Pero algo salió mal Y borré los fragmentos Tú vas a decir Aquí en ese mismo momento Tú pido ¿A quién se le ocurre hacer eso? Y es que Como mis videos al principio son idénticos Pues yo me confundí Y lo volví El video ya estaba listo Ya estaba renderizado Solo faltaba subirlo a YouTube Una doble cosa cualquiera Muy bien, les cuento Yo Bueno, yo soy muy fan de Juegos de Cronos Acaba de salir la séptima temporada Y que incluso dicen que está genial Miran que los primeros episodios están geniales Y yo no puedo verla Porque mi maldito DVD se descompuso Muy bien Le damos click a la descarga Le damos en instalar Y le damos en siguiente Wow, 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 wow Vayamos a un épico michel Y ya regresamos de inmediato No le cambies de canal Sigue tu camino Pinche flojo Mandilón Eso es lo último Que a mí me dijo el patrón Si antes yo era flojo Ahora con Netflix Soy peor Ahora soy huevón Ahora soy huevón Al mí Sigue tu camino Pinche flojo Mandilón Eso es lo último Que a mí me dijo el patrón Si antes yo era flojo Ahora con Netflix Soy peor Ahora soy huevón Ahora soy huevón Al mí Hoy yo no quiero salir a buscar Un trabajo Pues corro el riesgo de encontrar Ya regresamos La casa compré Esperamos Esperamos a que se instale Una, dos, tres Ahí está ya Sí, muy bien Les cuento que video era ¿Verdad? No les dije O sea ¿Para qué voy a dar información Si no la doy completa? ¿No? Lo que estarás diciendo Muy bien El video del que les hablo Se llama ¿Cómo descargar ¿Cómo descargar Para los Simpsons? ¿Tú estás haciendo? ¿Pero qué mierda? Sí Así es Muy bien Ahora Yo ya lo tengo instalado Como ven Aquí en la pantalla Muy bien Yo ya lo tengo instalado Porque Porque Este Que hueva ¿No? Volver a juntar Todo lo que te he juntado Esto ahorita Y muy bien Dice doblarlo Recibir Muy bien Amigos de YouTube Estamos de regreso Y de nueva cuenta Con Blogger Go Byard De Taps Gamings Este juego es divertido Es como un simulador Con unas gráficas Excelentes Déjame recordarte O déjame decirte Que Este hack Es la Es la Es la Versión Más reciente Así que No tienes De que preocuparte Porque Es la misma Es la versión Que Que la aplicación Original O sea Es la versión Reciente Bien Como puedes ver Me Me acaban de regalar Dos Más de Dos mil Doscientos Setenta y cinco Billones de vistas O en este caso Billones de Monedas Muy bien Le voy a dar En recibir Y por ejemplo En la parte De arriba Tenemos cuatro opciones Este Ajustes Que nos da Este Seis opciones Tenemos la Opción Este Conquistas Que nos da Todas estas opciones Que puede decir Que puede decir Bueno Esto es Se supone que esto es Los premios Y todo eso Bueno Te dan Gemas A cambio De que hagas uno Y completas uno Nos da la opción De los trofeos Y como ven Dice Wow Parece que terminé Buena ronda Bueno Y Perdí Obviamente Perdí Porque no me dieron nada Y subió que perdí Y como ven Estoy en último lugar Y este tipo Pues me ganó Me dio en la madre Me dio una paliza Como le quieran llamar Muy bien Aquí nos da la opción De doblar la recompensa O O Este O agarrar Así como está Y yo como no tengo Ningún problema O sea Vean la cantidad De dinero que tengo O sea No tengo ningún problema La voy a recibir así Dice Y recibir Se nos pone recibir La recibimos Y le damos En el tache Y Bueno Y tenemos esta opción De los diamantes Que si tienes freedom Por supuesto Que si tienes freedom Por ejemplo A ver Esta 4400 diamantes Muy bien Le voy a dar click ahí Y me voy a esperar A que cargue Si no tienes freedom Este Aquí en mi canal Encontrarás un video De como descargarlo Como usarlo Como hacerle para usarlo Y así Muy bien Ven Muy bien Lo compro De lo jimpuy Lo compro Se procesa la compra Como tengo freedom No me va a decir nada Y Comprar la organizada Con éxito Igual Igual Y en todo A ver Como ven Tengo todo comprado Y podemos publicar un video Le damos Le damos en ok Yo le doy en tache Y le doy en iniciar Podemos coger si queremos Este Afuera O queremos estar en la casa Muy bien Le voy a dar click aquí Y como ven Aquí tenemos Una flechita Para saliéndose en la casa Si le damos click a la pantalla Yo como tengo el click bionico Pues Tengo que preocuparme Ven Se da click solito Solito Da click Pero si Le doy click No importa Igual si le aprieto Como tengo otras opciones Compradas Pues no importa Ven Es lo bueno Y como ven Abajo tenemos opciones Por ejemplo Esta de este planetarista Disponible en dos días Tenemos esta opción De max Bueno Que dice max Que es la de los comentarios O sea El video Y los comentarios Si le damos en la palomita Este Ganamos dinero Pero que pasa Si le damos en la palomita En un comentario rojo Nos quitan dinero Entonces En este caso Lo que tienes que hacer Cuando te encuentres Un comentario Así en color rojo Lo que tienes que hacer Es darle En el circulo de al lado Ven Muy bien Tenemos esta opción También Podemos comprar Todo Yo ya lo compre Todo Como ven Y tenemos Esta opción Que dice Liberal destino Que podemos viajar A un lugar Por ejemplo Ahora mismo Y me cobran Esas coronas Ya hemos viajado A otro A otro lugar Del mundo Muy bien Tenemos Esta opción De este Megafono Y podemos Comprar opciones Aquí Por ejemplo Como ven Yo estoy comprando Gira mundial Este Te voy a explicar Para que es esto Esto es para que aumenten Tus vistas Tu ganancia Más bien Dice que A ver Que hemos subido De ranking Ahora somos Nivel 19 Muy bien Le damos clic Aquí Y como ven Esto es para Los Videos O sea Si para los videos O sea Por ejemplo Si estas subiendo Un video De Perros Le das clic Aquí Y usas Y se automáticamente Se va a poner Una palomita Yo como no estoy subiendo Un video de perros Se me pone esto No se puede equipar No se puede equiparla Y Ah Ok Y como ven Cuantas coronas tengo Así que no me preocupa De nada Los viajes Y eso Es lo que me piden Y Tenemos La sección De los disfraces Y aquí De la misma forma Ah Tenía que decirles Algo En esta versión Se agregó Esta opción De la tienda Del Puff Del Puff De mascota Que tenemos Muy bien Como pueden ver Yo ya Tengo todo Obvio O sea Tu no vas a empezar Desde aquí Tu vas a empezar Desde cero Con todos los diamantes Y con todas las maneras Por supuesto Pero lo demás Tu lo tienes Que iniciar Desde cero Tienes que crear Personajito Así que no vayas A pensar Que Que esto El progreso Ya viene Así No Muy bien Compramos 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 Y compramos Y ahora Lo que va a pasar Es que Vamos a darle Los diamantes Que está aquí De esta forma Y ahora Vamos a hacer esto Y vamos a regresar Den like al video Suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima Recuerda que Todos los mismos Incontroladas En la descripción De este video Y Los Epic comerciales Los incontroladas En la pantalla final Al final De este video Dale like al video Suscríbete Nos vemos Hasta la próxima Chao